Daño ven acá Que no quieren hacer daño No quieren hacer daño No quieren hacer daño Pues tu sabes que ayer República Dominicana Y aquí en Europa Han regalado una noticia Y quiero hacer este video Para que todos los que estamos aquí esta noche Le demos un buh A todos los medios responsables Que haya en Santo Domingo Y que haya aquí en Europa Que están diciendo que mi promotor Dije que Dije que mató a alguien Que anda prófuro Y miren a Dani grabando aquí Entonces Yo quiero Yo quiero que este video se riegue Como cuando yo dije algo de los soberanos Que el otro día estaba regalado a todos lados Y como se revuelta la noticia Muchas veces O muchas veces no Casi siempre Lo que hacen páginas Irresponsables